Yo creo que no hay otro lugar, hay lugares que los vemos y sabemos exactamente dónde es y nos imaginamos un poco, aunque no lo conozcamos, es decir, ve uno la Torre Eiffel y sabe uno que están hablando de París. Ve uno la Estatua de la Libertad y dice uno, ah, Estados Unidos, hay símbolos que se volvieron. Así yo creo que debe ser Las Vegas. Bueno, sí, sí, ve uno esa avenida iluminada, pues, llena de anuncios y no hay pierde. Es Las Vegas o su hermana chiquita, que es Reno. Pero es de juguete. No, no, es que Las Vegas, la iluminación nocturna, el movimiento de gente, la frase esa sangrona que dicen. Lo que sucede en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Que ni es cierto. Es que es impresionante. Te persigue toda la vida y te dice, papá. Es impresionante ver a Las Vegas desde un lugar alto en la noche, porque parece un nacimiento exagerado en iluminación, porque no es solo la iluminación de las calles, sino la cantidad de hoteles que por el decorado que tienen, uno se parece a los canales de Venecia, el otro tiene una especie de Torre Eiffel, el otro tiene una torre que creo que es de algún lugar de Canadá. Pero es impresionante la vista. Y esa calle Tender, ¿se llama la calle? Strip. Strip, que tiene, que está techada. Ah, la que está techada, pero es una pedacita. No, es que tiene todo lo que se pueda uno imaginar. Lo que uno sueña ahí lo puede uno conseguir en Las Vegas. Por eso era impresionante que estuviera, estuviera cerrado, porque ya lo van a abrir. El gobernador dijo, no creo que encuentren un lugar más seguro que Las Vegas. Y hay hoteles que están pagando el vuelo, con tal de que te anotes para dormir con ellos, para jugar con ellos, para comer con ellos. Y así Las Vegas va a abrir los casinos tras una pausa de 78 días. Las Vegas, pero es que Las Vegas realmente vive del turismo, porque dicen que hay 20 visitantes por un habitante de Las Vegas. Es cierto. Y es población flotante. Totalmente dependiente. Flotante, quiere decir que llega, se está dos días o un día y se regresa inmediatamente. Se van. Sobre todo los millones que se mueven ahí, espectáculos. Ahí, el Circo du Soleil, ¿no? Ahí tiene una sede que se va renovando con diferentes espectáculos durante todo el año, ¿no? Tiene cinco. Cinco. Cinco, miren. Tiene tierra, agua, fuego y no me acuerdo, pero tiene uno de cada elemento. Ajá. Entonces, bueno, pues si ya quiere ir a Las Vegas, ya se puede ir. Ya están abiertos Las Vegas, puede ir. Todos los hoteles muy importantes de ahí. ¿Se acuerdan que fue una de las matanzas más impresionantes sucedió en Las Vegas? Desde un hotel, ¿no? Desde una habitación. Un tipo que fue metiendo todo un arsenal, que no se sabía cómo lo había metido a cierta habitación, y empezó a disparar hacia una zona donde se estaba llevando a cabo un concierto, no sé si era de música country o algo así. Sí. Sí. Un concierto de música country. Y es la masacre más, que más víctimas ha ocasionado en Estados Unidos. ¿Cuarenta y tantas? No me acuerdo el número exactamente. Pues ya, los casinos de Las Vegas, vamos a ver cómo les va. Porque ellos siguen teniendo muertos por coronavirus, ellos siguen teniendo contagios, ellos no han detenido la pandemia. Pero eso que tú has comentado en varias ocasiones, que en el ambiente de los casinos y los hoteles, generalmente hay una descarga de oxígeno puro. Aire enriquecido, le llaman. Aire enriquecido. ¿Eso no ayudará a evitar los contagios, Manelic? Claro, porque tienen filtros, filtros muy poderosos, es decir, es un aire que va cambiando. Cada dos o, no sé, una hora el aire es nuevo, completamente nuevo dentro de todo el casino, que son increíbles. Por eso hay lugares donde la gente está fumando al lado de ti y no te das cuenta. Sí. Como una campana de las estufas. Están absorbiendo todo el aire, están absorbiendo todo el aire y están metiendo nuevo. Y entonces no te das cuenta que al lado de ti está sucediendo que están fumando puro o esas cosas que son muy escandalosas. Quizá eso les ayude a que en verdad las personas vayan sin miedo a ese lugar, porque en general todos los casinos tienen esa filtración de aire, lo mismo que las habitaciones por el calor extremo que hace en esa zona. Claro, depende del hotel en el que uno esté. Hay hoteles. Ese hotel del que platicábamos, que se acordó Liliana, ni siquiera abría las ventanas. No tienen ventanas. Es cierto, no había forma de abrir, pero por eso también no detectaban de dónde llegaban los disparos, de dónde habían salido. Gracias. Gracias. Gracias.